A raíz de la medida adoptada por el gobierno nacional, al declarar hoy viernes como día cívico, varias instituciones dejaron de prestar sus servicios, afectando a algunos ciudadanos. Camilo, usted habló con los capitalinos. ¿Qué le dijeron? Valentina, a raíz del decreto que establece como día cívico hoy 19 de abril, algunas instituciones gubernamentales dejaron de prestar sus servicios, tal es el caso de la Cancillería. Varios ciudadanos se vieron afectados con la entrega de su pasaporte. Tras la declaratoria del día cívico por parte del gobierno nacional, los capitalinos tienen opiniones divididas frente a la medida y las razones expuestas en el documento. No sirve para nada, sirve para quedarnos sin plata. Tenemos que pagar servicios, tenemos que pagar arriendo. Él puede dejar de trabajar porque él lo puede hacer, porque él no tiene que pensar en eso. Claro, porque la escasez y el agua es necesaria para todo, para bañarse, para todo. Y sin agua no podemos utilizar. Ante la medida, instituciones como la Cancillería dejaron de prestar sus servicios, dejando a más de uno con pérdidas económicas. Vengo desde Sogamoso y me encuentro con la sorpresa que la Cancillería estaba cerrada. Ayer vine a hacer el trámite y lo realicé como a las 10 de la mañana, pero no me dijeron nada. He durado más de dos o tres meses. Ayer, gracias a Viarriba, pude pagar. Supuestamente vení hoy, que se realizaría la entrega. Mira, no hay documentos, no hay un papel. Yo vengo de Madrid, o hay varias personas, hay otro que venía a Bucaramanga. Según establece el decreto, a partir de hoy y cada tercer viernes del mes de abril, será un día no hábil laboralmente para servidores y entidades públicas. Declarar como Día Cívico de la Paz con la Naturaleza el tercer viernes del mes de abril de cada año, con motivo de la protección de los recursos naturales. Aunque algunas ciudades del país se acogieron a la medida, el alcalde mayor de Bogotá le dijo no al Día Cívico. La necesidad de cambiar nuestros hábitos y reducir nuestro consumo de agua no es cuestión de un día. Es un esfuerzo de largo aliento y debe ser sostenible en el tiempo más que un día cívico. Finalmente, Galán reiteró el llamado a los ciudadanos que decidieron quedarse en sus casas a continuar con las medidas implementadas en medio del racionamiento. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV